Soy Juani, la responsable de la Tapería Juani... ...este año me presento por primera vez a la ruta de la tapa... ...y he hecho unas migas de pan de garbanzo... ...con carrilleras a la plancha... ...mi tapa lleva unas migas elaboradas con pan de garbanzo... ...hecho aquí en el pueblo de nuestro panadero... ...y harina de los garbanzos de aquí de Fuente... ...con unas verduras pochadas y unas carrilleras amaceradas... ...en tomillo, pimienta... ...y después echar la plancha durante unos minutos... ...yo os invito a que vengáis a probar la tapa de la ruta... ...y a probar el resto de nuestra cocina. Animo a todo el mundo de nuestro pueblo... ...y de los pueblos cercanos a que... ...vengan a hacer la ruta de la tapa... ...y así conozcan nuestra gastronomía.